El IBEX parece que está recuperando de las caídas del lunes y el martes y ha cerrado este miércoles con una subida del 0,71%. Ha sido una jornada muy marcada por la volatilidad. El selectivo español ha empezado perdiendo un 0,6% y ha llegado a ceder más de un 2%. Todo apuntaba que iba a perder el soporte que encuentra los 9.000 puntos. Sin embargo ha conseguido cerrar los 9.300. Los analistas ya prevén que el coronavirus va a ser el nuevo normal en la renta variable. Sin embargo esto no quita que el miedo siga muy impregnado la sociedad. En España los casos de contagiados ya superan los 10. El último confirmado se ha dado en Sevilla. Según ha informado la Junta de Andalucía se trata de un contagio local. El optimismo también está dejándose ver en Estados Unidos y al cierre del mercado europeo Wall Street sube un 2%. Recordemos que ayer cerró con una fuerte caída. Han sido sus dos sesiones consecutivas más rojas desde los últimos cuatro años. Dentro del sector empresarial la noticia del día se la lleva Iberdrola que ha presentado esta mañana sus resultados. Unas cuentas que han tenido una buena acogida en el parqué. Sus acciones han cerrado con una subida del 5%. Al otro lado se encuentra Celnex que ha sido el farolillo rojo del selectivo con una caída del 2%. El motivo el mismo que Iberdrola ha presentado esta mañana sus cuentas. Además en otros mercados el barril de Brent está cotizando con caídas y se cambia a 53 dólares mientras que el euro está plano y se cambia a un dólar con 8 centavos. Pueden seguir informados en bolsamanía.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.